Elena, soy yo. Sí, ya estoy en el hotel. Jaime es un hombre de negocios que se ve obligado a viajar a Italia por el fallecimiento de su padre en un accidente de tráfico. Bueno, ¿y yo qué quieres que te diga, cariño? Horario italiano. Cuando llega a Sicilia se da cuenta que su padre ha muerto en extrañas circunstancias. Se da cuenta primero de la vida oculta de su padre y desgraciadamente hay cosas que se heredan y de alguna manera va a acabar repitiendo algo que a él le sorprendía de su padre. Sí, sí, lo intentaré, pero esto es Sicilia. Descubre que no ha muerto solo. Iba con una mujer en el coche y al conocer a la hija de esta la trama se complica. Me sitios a pere, ¿dónde va a ir con cuesta? Yo soy la hija de Martina, encantada. Mucho gusto, pero no entiendo. Descubre otro mundo, ¿no? Descubre un poco el norte y el sur, la vida gris, industrial, organizada, de una familia respetable. Como le cuento yo a mi madre que encontraron el cadáver de mi padre junto al de otra mujer. Y son tres personajes italianos que de alguna manera es toda la mafia y toda la alegría italiana, todo ese trapicheo que existe, que van llevando, bueno, que al final todo esto es un montaje que se lo han preparado y se la lían. Hay algunos requisitos que debemos complementar de anteceder al depósito. No llega ni al suspense, es todo muy rápido, suceden las cosas muy, muy rápido. Y aunque tú sepas casi casi lo que va a pasar, te va sorprendiendo a pesar de eso. Avanti es una adaptación de Jordi Galcerán de la obra teatral que escribió Samuel Taylor y que posteriormente Billy Wilder llevó al cine bajo el título ¿Qué pasó entre mi padre y tu madre? Muy buena idea, parece una película. Sí, sí. Ay, déjale grano mi madre. Tenía todos los visos de una estructura muy bien construida de comedia, que tampoco es muy fácil encontrar ya en escritura una trama bien desarrollada. ¿Estaban guiados o no? Sí, está guiados. Y que no es una comedia ñoña, que no es una comedia donde te ríes y la risa se te queda hueca en la cabeza, sino que tiene mucho que ver con los tiempos que corren ahora, ¿no? Que puedo proporcionarle una noche inolvidable. En sus 25 años de historia es la primera vez que la compañía Traspasos entra de lleno en una comedia teatral. No, quiere besarme. Son situaciones cómicas que no solo nos hacen reír, sino que además nos hacen pensar, ¿no? Bésame, bésame, no se corte, dale. ¿Puedes saber qué conmigas está diciendo? El fondo de la historia es esa cantidad de veces que todos nosotros hemos pasado en unas vacaciones, en una situación extraña, que hemos tenido la oportunidad de algunas cosas, decir avanti y no nos hemos atrevido, ¿no? Es un carpe diem, es un vive el momento, pero vive un momento denso, un momento con alegría. La obra cuenta con un reparto encabezado por Maiken Veitia y Alfonso Torregrosa y se rodea de tres experimentados actores alaveses como Javier Alcorta, Chortas, Miguel Olmeda y Tomás Fernández. ¡Se bañaban desnudos! Yo creo que ha sido una experiencia que tiene mucho que ver con el propio espectáculo, ¿no? Nos hemos juntado gente que durante muchos años nos hemos cruzado por la calle, pero nunca nos habíamos parado. Pues que somos gente con una edad cierta, pero que estamos trabajando con la ilusión de los 18 años. Y esto es muy bonito y muy gratificante para el teatro. La obra se estrenó el año pasado y desde entonces ha recibido el apoyo del público en más de 30 funciones. ¡Por Dios! Seguro que hay una explicación. Sí, sí, vamos a conocerla ahora mismo. Castilla y León, lo conquistamos, la Coluña... Falta Euskadi, ¿no? Pero poco a poco conseguiremos llegar. ¡Avanti! ¡Avanti! Estará el 25 de enero en Arriola Anzoquía de Elorrio y el día 26 en el Social Anzoquía de Basauri. ¡Avanti! ¿Quiere que le abra la cama ahora para uno o para dos?